Buenos días, emocionado como les dije de estar aquí compartiendo mi experiencia. Bueno, a lo largo de mi carrera como docente de ciencias naturales, he considerado que la comprensión de los fenómenos naturales es fundamental para que las personas entendamos la dinámica del universo, de nuestro planeta y de todos los seres vivos que habitamos en él. Y que en la escuela, para lograr que nuestros estudiantes comprendan los fenómenos naturales, es necesario que los docentes dirijamos nuestras estrategias didácticas hacia el desarrollo del pensamiento, más allá de la simple memorización de contenidos. Bueno, hace varios años le preguntaba a mis estudiantes por qué las respuestas de sus evaluaciones eran tan literales y por qué se les dificultaba tanto hacer análisis profundo de los fenómenos naturales que estudiábamos. Luego de escucharlos, pude entender que la clase positiva que empleaba frecuentemente en el aula les estaba afectando su capacidad para comprender y construir su propio conocimiento. Preocupado entonces, busqué alternativas para mejorar mi práctica pedagógica, encontrando elementos valiosos en las teorías constructivistas y en modelos basados en el desarrollo del pensamiento que me hicieron entender que el verdadero aprendizaje se consigue enseñando a pensar. Y que, para lograr que mis estudiantes comprendieran, necesitaba hacer énfasis en el desarrollo de sus habilidades y los procesos de pensamiento, naciendo así el modelo integrado de comprensión. Para diseñar esta estrategia, primero tuve que construir una ruta que me permitiera identificar claramente qué pretendía lograr con mis estudiantes, cuál era su finalidad, qué procesos emplear, cómo medir su efecto. Pero para responder a estos interrogantes, tenía que cambiar mi forma de planeación tradicional basada en contenidos por una planeación especial que me ayudara a articular los referentes de calidad del área con los procesos de desarrollo del pensamiento, a definir claramente las secuencias didácticas y a establecer metas e indicadores de desempeño fundamentales para su evaluación. Emprendí entonces la tarea de construir esta planeación, iniciando por el objetivo, el cual decidí orientarlo a favorecer el aprendizaje en mis estudiantes mediante el ejercicio de sus habilidades y procesos de pensamiento que les permitieran construir progresivamente las estructuras mentales necesarias para la comprensión de los fenómenos naturales. Alcanzar este objetivo implicaba que necesitaba diseñar secuencias didácticas que no solo los enseñaran a pensar, sino que debían sumergirlos en un mundo interesante, lleno de motivación. Por ello decidí construir un sistema de talleres prácticos que permitieran a mis estudiantes desarrollar sus habilidades, los procesos de pensamiento, de manera secuencial, de manera cooperativa y en un ambiente totalmente agradable. Durante estos talleres me preocupo mucho por dar instrucciones precisas a mis estudiantes para que ellos tengan una visión más clara de su propósito, de su finalidad, de los pasos a seguir durante el proceso de desarrollo del pensamiento y de su rol dentro del mismo. Les permito además hacer sugerencias sobre las actividades planeadas para darle cierta flexibilidad a la estrategia. En muchas ocasiones ellos eligen la fuente de información que más les agrade para reconocer el fenómeno de estudio. Algunas veces analizamos documentos escritos, otras veces observamos videos, diapositivas y algunas veces incluso hacemos investigaciones para observar el fenómeno en vivo. De ahí extraemos información, digamos, necesaria sobre las características del fenómeno y las anotamos en organizadores gráficos que ellos mismos eligen o los que yo les propongo, poniendo en práctica habilidades y procesos de pensamiento que son necesarios para la indagación y la identificación de los fenómenos naturales. Pero quizás la fase más importante de la estrategia didáctica es el análisis comprensivo, ya que a partir de este, mis estudiantes desarrollan su capacidad para comprender los fenómenos naturales de manera profunda. Para ello diseñé un sistema de preguntas orientadoras que guían a mis estudiantes durante todo ese proceso de comprensión, articulando conocimientos disciplinares, habilidades y procesos de pensamiento necesarios para responderlas. La evaluación durante este proceso es constante y se convierte en un momento de expectativa donde los estudiantes demuestran sus avances con respecto a las metas y los indicadores de desempeño que proponemos al inicio. Realizamos diversas actividades, utilizamos rúbricas, instrumentos específicos que sirven para obtener información acerca del nivel de comprensión alcanzado y para plantear alternativas de solución en una forma totalmente dialógica. Mediante el empleo del modelo integrado de comprensión, he notado que mis estudiantes han venido desarrollando progresivamente las competencias específicas del área, pudiendo hacer reconocimientos más profundos de los fenómenos naturales más detallados, establecer relaciones causa-efecto entre sus variables, hacer explicaciones argumentando sus puntos de vista y planteando soluciones a diversos problemas. Esto se viene evidenciando en el mejoramiento de sus desempeños académicos, en los proyectos que desarrollan con el programa ONDAS y en el mejoramiento también de los resultados de las pruebas de Estado. También esta estrategia ha servido de apoyo al proyecto de comprensión lectora que se desarrolla en la institución de manera interdisciplinaria, aportando alimentos valiosos para su desarrollo. También ha logrado cambiar la visión de nuestras directivas y de muchos de mis compañeros docentes, quienes hoy ya coinciden que un aspecto importante para la comprensión es el desarrollo del pensamiento. Esto ha impulsado la resignificación de nuestro PEI, haciendo énfasis en el diseño de modelos didácticos que enseñen a pensar a nuestros estudiantes, lo cual se ha convertido en nuestra meta de mejoramiento para los años venideros. Esta estrategia ha sido muy enriquecedora para mí, para mis estudiantes, ya que nos ha permitido comprender el verdadero rol que debemos desempeñar en la educación, acorde con las exigencias actuales de nuestra sociedad. En mi caso, pasé de ser un docente transmisor de información a ser un docente orientador de procesos de pensamiento, mientras que mis estudiantes pasaron de ser elementos receptores y repetidores de información a ser constructores de su propio conocimiento y transformadores de la realidad. Finalmente, puedo decir que enseñar a comprender a nuestros estudiantes desde una pedagogía basada en el desarrollo del pensamiento es fundamental para la construcción de verdaderos aprendizajes que pueden contribuir con el avance y la transformación de nuestra sociedad a mejores formas de calidad de vida y de convivencia. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!